Bueno, ahora sí, primero que nada, buenas noches. Querían hacerme cantar y me hicieron cantar. Gracias, gracias por tanto afecto, gracias por tanto amor, por acompañar. Hoy realmente es un día de ustedes, es un día del hincha que puede darse el placer de festejar una victoria única. Así que es un placer estar acá con todos ustedes. La sensación de ese partido, la vida te pone a prueba, te pone delante tuyo muchos desafíos. La sensación que después de vivir una semana, un mes que fue realmente intenso, que a todos nos hizo vibrar de una manera muy especial. Solamente les quiero decir algo para que puedan seguir festejando y disfrutando de este momento. No estoy para contestar preguntas, solamente estoy para tratar de invitarlos a que por 30 segundos me acompañen y viajen conmigo, que cierren los ojos por 30 segundos e imagínense si no hubiese, porque la vida te pone a prueba, el fútbol nos pone a prueba y si no hubiese tocado perder ese partido. Cierren los ojos y imagínense, no es una realidad, pero imagínense si no hubiese pasado el dolor que estaríamos sintiendo en este momento. Ahora, abran los ojos y miren a su alrededor, vean, vibren y sientan el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo. Y eso es una realidad y va a ser una realidad todos los 9 de diciembre por el resto de nuestras vidas. Así que muchas gracias, el corazón nos hará latir cada 9 de diciembre de nuestras vidas. Les quiero agradecer a todos por tanto amor, por tanto afecto. Y acá estamos para seguir, así que muchas gracias de corazón, mídense y disfrutemos porque va a ser único y eterno. Gracias.